Oficialidad del asturiano. ¿Sí o no? Me gustaría tener una postura neutral, pero es evidente que viendo los anteriores vídeos que hice y dónde crecí, pues mi opinión siempre va a escorar hacia un lado. Si hubiese que comenzar por algún principio, este sería la fundación de la Real Academia de la Lengua Española, en 1713. Está inspirado en la Academia Francesa y su objetivo era fomentar el buen uso y la unidad. Y de hecho podemos leer escrito en su primer estatuto, cultivar y fijar la pureza de la lengua castellana, desterrando todos los errores que sus vocablos y en sus modos de hablar o en su construcción ha introducido la ignorancia. Décadas después, un tal GMJ, académico de la lengua española, afirmaba que era muy recomendable crear en Asturias una academia similar para normalizar la lengua. Y esta academia no ve la luz hasta 1980. Como indica en sus estatutos, tiene como fin la promoción y la defensa de la lengua. Parece una filosofía un tanto distinta a la española. Entre sus puntos indica estimular el uso, enseñanza y difusión del asturiano y de sus distintas modalidades, velar por los derechos lingüísticos de los asturianos y a todos los efectos la Academia de la Lengua Asturiana promoverá y velará por la variante lingüística gallego-asturiana o asturgalaica. Esta academia está formada por más de una veintena de académicos sin remuneración alguna, ya que estos son profesores en la universidad y muchos son doctores y filólogos de hispánica o lengua romances. Podrían ser perfectamente académicos de la RAE o incluso tu profesor de lengua castellana. Y si nos ceñimos a la normativa estatal, vamos a la constitución y nos indica claramente que en las comunidades autónomas serán oficiales según su estatuto. Serán oficiales. Entonces vamos al Estatuto de Autonomía de Asturias y trae el bable gozará de protección, pero no hace referencia como a la lengua, dice el bable. En plan, el bable, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el bable? ¿Una danza? Y a su vez ahora nos indica que una ley específica hablará sobre lo que es el bable. Entonces vamos a la ley de 1998 y claramente hace referencia al respeto de las diferentes variantes y la voluntariedad de su educación. Pero como podemos observar en esta ley, está de lo más completa, desde las subvenciones hasta la promoción en medios de comunicación. Requiere todo lo necesario para ser una lengua oficial y lo trata como lengua o bable. Y investigando un poco en los presupuestos que se pueden consultar en la página web, se está pagando por la promoción del asturiano. En el ejercicio de 2019 fueron 1,7 millones de euros. 0,04% del presupuesto de Asturias. Se lo ponemos en comparativa, tiene el precio de un museo. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes costó 2,2 millones y la Estación Invernal de Pajares 2,9 millones. Entonces el debate está en torno a un museo, a la normativa de un museo. Y llevamos ya cerca de 40 años con el debate de oficialidad sí, oficialidad no. La ley que está escrita parece que es un papel mojado. Realmente no vengo aquí a convencer a nadie. Tú tendrás tu opinión formada, pero solo pido una cosa, que por favor, por favor, no niegues su existencia. La existencia del bable no existe. No digas eso, por favor. No lo desprecies o cuestiones su nacionalidad. Quiero decir, a una persona porque hable asturiano o lo veas a la calle, aquí se habla español. No, también es español. Quiero decir, no va a perder su nacionalidad. No es que hable diferente. Es una cuestión de educación. Y por favor, no compares. No compares con otras situaciones en plan. Si es oficial el asturiano, va a pasar como en Disneylandia. Como en Disneylandia, porque en Disneylandia es el oficial y es el caos del mundo. Nos comen los creyentes en Disneylandia. Venga Disneylandia. Pues vamos a dir unos chigres y a tomar unas partidas de pocha. ¿Qué me dices, vecín? Suena bien. Bueno, pues esto es muy agradecido. Como violar derechos de imagen. Y ya con esto haces mucho. Sí, por favor. No ofendes. Empatiza. Vale. Puede que no estés de acuerdo, pero hay varias opciones. Que estés a favor de la oficialidad. ¿Qué tipo de oficialidad? Otra opción que tienes es no hacer nada. Decir, no, no. Que se quede todo como está. Que tal cual está. No hagamos nada. Entonces, en ese caso, no habrá una solución a las peticiones de la gente. Pero abogaría, bueno, supongo que por la estabilidad. Y una tercera opción, pues sería eliminar lo poco que tenemos. No quiero que se gasten ni un euro, ni una sola peseta. Prefiero que se gasten I más D. Y, no sé, como reflexión, digo que la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, anualmente cuesta unos 5,5 millones de euros. Trabajan, independientemente de que la gente les guste escuchar Mozart o Beethoven, y está lleno de músicos rusos, músicos checos, pero no todos hablan bien español. Y, sin embargo, lo que les pidieron era que supiesen tocar bien el instrumento, que tocasen bien el violín, independientemente de la lengua. Con una oficialidad, no creo que a nadie le contraten para tocar en la OSPA porque sea pasturiano. Supongo que será más porque toque el violín. Como dato curioso, hay países en los que no tienen academia de la lengua, como por ejemplo los anglosajones, los ingleses, no tienen, no hay academia de la lengua inglesa. Ellos funcionan por el prestigio, Oxford, Cambridge, y tú, bueno, confías en las universidades. Es como si en España se confiase en la Universidad de Salamanca. Uno de los contras es que en inglés, curiosamente, hay un clasismo en función de cómo hables el inglés, pues te identifican en una clase. Ah, no hablas como nosotros. Y te pueden encasillar, que también puede pasar en castellano, aunque más por las regiones. No tanto como la clase social o el estatus. Y hay muchas razones para separar a los españoles. Por ejemplo, el fútbol. Hubo peleas, enfrentamientos, hubo muertes desde que existe el fútbol. Y no por ello hay que eliminarlo. El fútbol tiene también los valores del deporte, el ejercicio, el respeto al compañero. También está la otra parte negativa. Todo tiene su bueno y su malo. Ahora nos toca a nosotros elegir qué camino podemos llevar. Pero por favor, no menosprecies, no critiques, porque hacéis mucho daño. Con respeto nos entendemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propones tú? Porque si no estamos peleando la mierda de lengua, eso para qué sirve, no vamos a ningún lado, no avanzamos. Hay que proponer soluciones, escuchar y proponer. Pues mira, no estoy de acuerdo. No quiero que se gaste ni un euro. De acuerdo, tenemos que aprender a convivir entre todos. Somos todos vecinos de la misma tierra. Gracias. 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 Gracias.